¡Cóme tú! ¡Tiene una falta ahí! ¡Debo casi! ¡Bun, pegada! ¡Bun, pegada! ¡Bun, pegada! ¡Debo casi! ¡Cabejada! ¡Goy, goleiro! ¡Bun, pegada! ¡Bun, pegada! ¡Bun, pegada! ¡Bun, pegada! ¡Bun, pegada! ¡Interceptor! ¡Giro! ¡Abre bien! ¡Bun, pegada! ¡Bun, pegada! ¡Bun, pegada! ¡Bun, pegada! ¡Abre bien! ¡Bun, pegada! 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 ¡Giró! ¡Bun, pegada! 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 ¡Tempo extra! ¡Bun, pegada! ¡Vol! ¡Pegata! ¡Caía sola! ¡Me he detente! ¡Vol! ¡Pegata! 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 ¡Vamos! 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 ¡Voan, pegada! 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 ¡Giro! ¡Voan, pegada! 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 ¡Apega! ¡Tempo extra! ¡Cabezada! ¡Oye, goleiro! ¡Acazo! ¡Cometo! ¡Bon, pegada! ¡La guía bola! ¡La guía bola, eh! ¡Intercepté! ¡Cabezada! ¡Vámon, pegada! ¡Vámon, pegada! ¡Falta! ¡Tiro libre! ¡Falta! 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 ¡Tiro libre! ¡Falta! 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 ¡Tiempo extra! ¡Cabejada! ¡Falta! 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 ¡Falta Bon, pegada Bon, pegada Cabezada Bon, pegada Bon, pegada Bon, pegada Cabezada Cabezada Bon, pegada Bon, pegada Bon, pegada Intercepté 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 Cabezada Coe, goleiro Bon, pegada 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 ¡Tempo extra! ¡Consegada! ¡Acabó! ¡Consegada! ¡Consegada! ¡Gol! 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 ¡Gol!